Y llegamos con sentimiento y amor Dulce, dulce, extensión Segundo Castillo, Zócalos Perú Seguimos siendo los primeros Chispa Por fin hemos terminado Entre lágrimas nos dijimos adiós ¿Por qué ha habido un engaño? Pues hoy te descubrí saliendo por otro Ya no pienso reclamarte Ya no pienso más buscarte Sigue tu camino No vuelvas a buscarme Ya no pienso reclamarte Ya no pienso más buscarte Sigue tu camino No vuelvas a buscarme Déjame llorando Vete con el otro Ya no hay más remedio Por más que te ame Déjame llorando Vete con el otro Tengo que olvidarte Por más que te ame Tengo que olvidarte Por más que te amo Déjame llorando Déjame llorando Déjame llorando Con el otro Porque ya no hay remedio Para este amor Acompañe llorando Acompaña mi sentimiento Orlando Castillo El Chabalillo El Chabalillo El Chabalillo Sensual Y su licencia Y con cien Por todo el Perú Por más que te ame Por más que te ame Por más que te ame Adiós Adiós ¿Por qué? Porque ha habido un engaño Pues hoy te descubrí Saliendo con otro Ya no pienso reclamarte Ya no pienso más buscarte Sigue tu camino No vuelvas a buscarme Ya no pienso reclamarte Ya no pienso más buscarte Sigue tu camino No vuelvas a buscarme Camisas Jean Batiu Exclusividad para tu elegancia Déjame llorando Vete con el otro Ya no hay más remedio Por más que te ame Déjame llorando Vete con el otro Tengo que olvidarte Por más que te ame Tengo que olvidarte Por más que te amo Estudio Joyce Music En plurio Tengo que olvidarte 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 ¡Gracias!